Este 2016 parte con Teatro Mil. A partir de este domingo será la inauguración de este gran encuentro de distintos lugares del mundo donde habrá muchas obras importantes que se realizarán en varios teatros de nuestro país. Este fin de semana comenzará la Maratón de Obras de Teatro. Primero el Centro de las Artes K660 Grupa la mayoría de estas obras destacadas. Entre ellas la adaptación nacional de Shakespeare Sueña una noche de verano, una idea original de los actores Héctor Nollera y Daniel Muñoz. Comedia que muestra una versión popular con folclor chileno y donde los actores son hadas, brujos y príncipes. En el mismo escenario pero del 8 al 10 de este mes se presentará el musical Cabaret Prince-Wale. Un espectáculo basado en canciones, baladas y conjuntos que provienen de la ópera de McGonagall-Sonsfield de Kurt Weill donde se muestra la vida de una ciudad despiadada donde el individualismo es protagonista. Aplaudida durante el 2015 fue la contadora de películas de teatro cinema que vuelve a las tablas donde se estrenó. María Margarita ha sido elegida la mejor contadora de películas del campamento minero de la salitrera. Ahí se desarrollará su historia junto a sus hermanos, su padre y una madre que los abandona. El Select, Sol que también se levanta, es una obra proveniente de Estados Unidos. Está basado en la novela de Fiesta de Ernest Hemingway que relata la historia de expatriados entre las guerras de España y Francia y que frecuentan un bar llamado El Select. Esta obra se desarrollará desde el 7 al 10 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes en diferentes orales. Mientras que en el Municipal de Santiago se exhibirá el musical Milonga, una obra argentina, británica y belga que muestra la exploración del tango contemporáneo, una producción internacional a gran escala sobre el baile típico argentino. Desde Polonia llega al espectáculo de danza Canciones de Lier que pone en música la tragedia del anciano rey Lier que deseoso de dejar sus asuntos en orden antes de morir pone a prueba sus tres malvadas y un performance musical de una hora sin intermedios que se desarrollará en el Teatro Municipal de Las Condes y luego el 26 en la iglesia La Merced en Concepción. The Tempest es una obra proveniente de Corea del Sur donde el rey Silzi inmerso en su estudio de la magia taoísta deja el cuidado de su reino en manos del rey Sabi. Mientras se encuentra afuera Sabi toma el control y con la ayuda del hermano de Silzi Soji lo destierra. Desde el 15 al 18 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes y el 23 darán una función gratuita en el Teatro Regional del Mauro. Toda la cartelera y horario se puede encontrar en Teatro a Mil, Toseo. Y siguiendo la tónica de este festival también están las Tocatas Mil para todos los amantes de la música. Entre las bandas nacionales que se encontrarán en las Tocatas Mil está la agrupación chilena Niwen Afrobit una mezcla de sonidos africanos y latinos que nace bajo la influencia y admiración de la figura de Felakuti. Uno de los más grandes exponentes de la música del continente africano y un fuerte activista social en la historia de su país. El grupo que se presentará el 9 de enero a las 21 horas en el GAM presentará algunas nuevas estructuras musicales para improvisar con el fin de generar música orgánica viva y en movimiento. Una fiesta para el cuerpo y la mente. Por otro lado, la etnofusión y electrónica con dos de los sonidos fundamentales de la agrupación nacional Omikeyu, la tocata que lleva por título En Viaje mostrará el estudio de los últimos cuatro años como agrupación en el mundo Selcamjona, Quechua y Mapuche, además de su relación con el mundo contemporáneo. Luego, el 24 de enero a las 19 horas será el turno del concierto teatral Las Cosas que Nunca Tuve. Otras de las bandas pronosticadas para estas Tocatas Mil están Pascorte y la Orquesta Florida, Prehistóricos, María Colores y Javier Barría. Las entradas van desde los 6.000 pesos y se pueden adquirir en www.teatro1000.com. Serán semanas con varias obras de teatro y una cartelera amplia para todos ustedes. Nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Panoramas de base.